Todo apunta a que el mini mini que irá a la casa de Fede Vigevani hoy es otro mini mini totalmente diferente y en este video yo te voy a mostrar varias diferencias Así que deja tu like y comparte este video Se supone que el mini mini original fue quemado en el sótano pero aparentemente apareció otro mini mini disponible en la Deep Web Ustedes saben que a mini mini le gusta dar shows y al parecer la destrucción de esta puerta fue parte de su show Por un momento todos pensamos que le iba a hacer algo malo a Fede Vigevani porque Fede parecía que se estaba despidiendo en sus historias de Isa Pero no, está bien, lo que no está bien es el mini mini que llegó que miren que es totalmente diferente Si se fijan en la cara parece que está usando una de las máscaras de Alpha pero al parecer estas máscaras no tienen cuerpos La de mini mini es diferente pero está usando una máscara 100% y es que fíjense en los dientes de esta máscara A comparación de la máscara que está usando mini mini que si le hacemos zoom se le nota que tiene los dientes iguales Su traje parece tener sangre y si notamos de un lado parece que tiene una mano pero si miramos del otro es como que no se le aprecia si tiene una mano o no Y esto es algo que vimos en otro payaso que Alpha mató que fue a Sassel en el que le faltaba una mano Yo espero que a mini mini no le esté pasando lo mismo y que al tirarle la foto en la oscuridad no se le note esa mano Porque si no la tiene eso querrá decir que le hicieron lo mismo que a Sassel Ustedes saben que todos los aliados de Alpha tienen esta máscara Tal parece ser que a mini mini lo revivieron y ahora se hizo parte del equipo tan macabro de Alpha El mini mini original tiene esta especie de ropa arriba que tiene detalles en color rojo Pero el mini mini que vimos en la foto y en el video de Fede y Vigievani no lo tiene Mini mini llegará en el momento en que Fede y Vigievani esté más descuidado y hará todo lo que hizo anteriormente e incluso más Probablemente usen las velas que le enviaron Recuerden que esas velas no llegaron por simple casualidad sino que tienen que usarse de alguna u otra maní Y la sal para hacer el círculo ustedes saben que todo eso se tiene que usar Lo que me preocupa es que mini mini haga uno de sus otros shows pero con eso que enviaron a la casa de Fede Porque recuerden que este es otro mini mini y aparentemente está poseído Lo extraño es que luego de la explosión apareció la camiseta de mini mini totalmente rota llena de hoyos quemada Pero en el nuevo video de Fede y Vigievani la camiseta está totalmente bien Pero como que la camiseta tiene un poco de sangre al parecer este mini mini está un poco herido Yo espero que no simplemente son teorías Tuvo a verse lastimado incluso el mismo porque le gusta usar herramientas peligrosas En la mano tenía un martillo la otra vez Si este mini mini se dirige a la habitación de Ian definitivamente ahí es donde tienen el centro de control Donde está Alpha controlando absolutamente todo Si mini 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 se dirige a la habitación de Ian Eso querrá decir definitivamente que trabaja para Alpha Ya que todo lo malo siempre se dirige a la habitación de Ian Así que ahí podría estar Alpha El mini mini que saldrá en el video de hoy de Fede y Vigievani Parece ser un poco más alto que el mini mini original Y eso podría ser por un motivo muy distinto No, no, no Vamos a ver si revela otra información importante para dar con Alpha Como la otra vez que dijo que uno de los amigos de Fede era el elegido También veremos si sale al patio para otra vez dirigirse a donde están las tumbas A ver si nos da otra nueva información Todo eso lo vamos a analizar Así que en el momento que estás viendo este video probablemente ya salió el video de Fede Vigievani Y yo haya hecho el siguiente análisis mejor que este Porque este simplemente eran teorías y en el cual eran con dos estados apenas que Fede Vigievani subió Ahora imaginen cuando Fede suba el video y yo haga el análisis Así que ahora mismo entra al canal porque probablemente ese video ya esté disponible Y nos vemos allá Deja tu like y suscríbete Adiós Por favor Vámonos ya por favor Vámonos ya por favor Vámonos Vámonos